No se puede declarar nula las elecciones porque no hay ninguna causal para el efecto. Que les digan ellos cuál es la causal para declarar la nulidad y cuál es la norma. Ya hay un ganador, no hay nada que decir, eso es incuestionable. Si quieren cuestionarlo, lo único es los recursos de nulidad que han planteado. Pero como saben que eso lo han hecho mal y que están perdiendo en el 100% de esos recursos, entonces ahora quieren dilatar la proclamación de Pedro Castillo y lo que quieren es, en otro extremo, de declarar la nulidad de las elecciones. Ahora como han perdido, están reclamando golpe de Estado. ¿Dónde están los demócratas? ¿Qué te pasa Mario Vargas Llosa? ¿A quién respaldas? ¿Te das cuenta? ¿Eres o no eres demócrata? Has abandonado todos tus valores para ponerte del lado de la... Eso es lo que buscan, eso es lo que busca Fuerza Popular. Ellos se han calificado de demócratas, entonces que cumplan con su palabra. La democracia es precisamente respetar al ganador y no hacer lo que pretenden hacer ahora. ¿Y qué es lo que dice? ¿Cuánto tiempo tendría que pronunciarse el jurado nacional de la elección? Para pronunciarse tiene tres días, pero por la carga de la prueba se puede prolongar tres o seis días más, pero no se puede prolongar por varias semanas o por mes. A lo más tienen 352 y 160 Fuerza Popular presentados antes de las ocho de la noche del miércoles. A lo más, los otros son extemporáneos. El jurado nacional de elecciones y los jurados electorales no pueden transgredir la ley, no pueden declarar procedentes aquellos recursos que han sido presentados con posterioridad.